Yo creo que hay muchísimo talento y no tiene que ver, hay que potenciarlo, pero tampoco se trata de mimar al niño y qué mono es el niño y el niño está hecho un asquito. No, sino de disfrutar con lo que es bueno y dejarse de prejuicios e ideas de si es cine español no lo voy a ver, qué horror, pasamos de ellos, no sé qué. No, hay películas que están bien y películas que están mal, punto. ¿Existe tópico en el cine español? Tópicos y prejuicios. En el cine español lo que hay es buenas películas. ¿Piensas en las películas del año pasado? Yo digo, joder, está Camino, está Casual Day, están los cronocrímenes, por ejemplo, está el Rey de la Montaña y yo digo, joder, si las películas son estupendas. Lo que hay mucho es prejuicio con respecto al cine español. Yo creo que se juzga sin saber. Dices, el cine español es malo y no sabes, no has visto, no sabes cómo es el cine español. ¿Qué le falta y qué le sobra al cine español? Hombre, yo creo que sobrarle no le sobra nada. Realmente lo que le falta yo creo que es concienciar un poquito a la sociedad, de ir al cine sobre todo. Porque tú realmente a una persona le dices, oye, vámonos al cine, es que son seis euros, es que seis euros te los gastas en una copa también. Tampoco me voy a hacer el defensor del cine, pero sí quiero decir que es una cuestión de educación realmente. Si realmente desde pequeños nos educan que el cine es una parte más de la cultura, en la sociedad, pues a la hora de la verdad para todos es mejor realmente. Porque digamos que tanto con temas de piratería, de internet y todo este rollo, la gente cada vez va menos al cine. Entonces yo creo que es importante sobre todo concienciar a la gente de que el cine es algo que como poco te va a hacer pasar un rato y como poco te puede hacer hasta pensar incluso, ¿sabes? Y eso está bien de vez en cuando. Gracias.